Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén, bienvenidos de nuevo a Vertical TV. Una pequeña disculpa a todos, y la verdad es que hemos estado sumamente ocupados, con mucho, mucho trabajo, una carga bastante pesada, y no nos había quedado mucha chance de hacer este noveno video de nuestro canal. Creo que es importante siempre estar compartiendo con ustedes, creo que es importante que sigamos dándole continuidad a este canal, que es un lugar abierto, para que todos compartamos lo bueno, lo malo, y que conozcamos un poquito, a veces, de los lados que no mucha gente conoce. Así que, este día quiero compartir con ustedes un poco acerca de la edición de video. Y vamos a comenzar desde cero, cargando el material desde cero al Premiere, siguiendo todo el proceso para que conozcamos un poquito de lo que cuesta la edición de video. Muchas veces nos ha sucedido, tal vez, no sé, pónganos en los comentarios si les ha sucedido alguna vez, o si a usted también le interesa la edición de video. ¿Cómo es el proceso? Mucha gente tal vez piensa que editar video solamente a meterlo en la computadora y medio unirlos, pero tal vez es importante conocer un poquito de ese lado, ya que a veces por hacer las cosas a prisa, o por no dedicarle el tiempo de hacer los cortes, de revisar, a veces las producciones tienden a tener un pequeño hándicap, le diría yo, algo que podría mejorarse siempre, si le dedicamos el tiempo necesario. Así que, pero, yo sé que estoy hablando mucho, así que quieren ver un poquito de lo que vamos a editar hoy. Hace unos días fuimos a la tienda Toca. Esta experiencia fue interesante porque en lugares pequeños siempre había complicaciones en la hora de producción, pero es un video bien sencillo, promocional, de un minuto o dos minutos, que lleva una entrevista de la propietaria. Si andan buscando recuerditos bonitos, recuerdos naturales, para bodas, para 15 años, para algún evento que ustedes tengan, o algún regalo que ustedes quieran dar a alguien, pueden acercarse a Toca Casa Verde en Instagram o en Facebook, arroba Toca Casa Verde. Les voy a dejar aquí igual el link para que puedan buscar de qué se trata esta tienda. Entonces, tenemos una entrevista que se le hizo a la propietaria y luego tenemos tomas de apoyo para ir llenando. Entonces, vamos a comenzar el proceso. Vamos a abrir el Premiere. Ok, muy bien. Podemos ver que tenemos el Premiere abierto y no hay nada. Como vemos, para empezar, tenemos ordenadas las carpetas. A la hora de importar el material, no es solamente, no venimos y, ah, tarjeta 1, tarjeta 2, porque ¿cuántas veces se va a grabar? Se va a grabar un montón de veces. Entonces, si tenemos muchas carpetas que dicen tarjeta 1 y tarjeta 2 y no sabemos de qué son, podemos cometer muchos errores y podemos perder material o duplicar material cuando no es necesario. Así que, si se fijan, usamos la Blackmagic Pocket Cinema para hacer entrevistas de María Carlota, que, les digo, es la propietaria de Toca. La GH5 para hacer algunas tomas de apoyo, porque puede grabar slow motion y otras cosas. Así que comencemos acá. Blackmagic. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias entrevistas. Las vamos a importar directamente de la carpeta. Podemos importarle la carpeta completa. Es lo importante de organizar el material de una manera que sea fácil de encontrar. Ya a la hora de importar, pueden ver, la carpeta me aparece con el mismo nombre. Yo la uso en esta vista, pero también tenemos este otro tipo de vista. Entonces, ya dice Blackmagic Pocket Cinema Camera Aroll. Entrevista María Carlota. Eso es súper útil. Como pueden ver, se están generando rápidamente, se generan los scratch. No alojamos el material directamente en las computadoras, sino que se alojan en un servidor NAS. Eso es bien útil a la hora de poder compartir proyectos con otros compañeros de trabajo. Cuando tenemos varios proyectos simultáneamente, vamos a importar la GH5. Cualquiera que tenga Premiere de la misma versión puede conectarse y podríamos editar el video en cualquier computadora simplemente conectándose a la red. ¿Cómo ven? Bien, esto tomó un tiempo y esto que es un video corto. Un video corto que va a durar 45 segundos tal vez. Ahora, ¿en qué secuencia lo queremos hacer? Tenemos que decidir en qué secuencia lo vamos a hacer. A secuencia me refiero al output del mismo video. Va a ser horizontal, va a ser vertical. ¿Qué queremos hacer con él? En este caso vamos a hacer un video horizontal 1920x1080. Que es el estándar de Full HD que se utiliza. Y vamos a entrar ya de lleno. Vamos a hacer la secuencia primero. Vamos a hacer un nuevo elemento. Vamos a hacer secuencia. Y vamos a hacer una secuencia obviamente no de red, sino que aquí hay unos presets de Digital SLR. Como podemos ver acá, tenemos Digital SLR 1080p24. Vamos a seleccionar este. Entonces, como podemos ver, ya hicimos la secuencia. Aquí podemos ver que se sigue haciendo el Scratch. Son varias tomas. Y pues a mí me gusta más esta vista. La verdad que me gusta, me parece más útil. Y vamos a comenzar. No en la secuencia 1, sino que vamos a hacer otra secuencia. Solamente para seleccionar las mejores partes de la entrevista de María Carlota. Listo. Entonces en la entrevista lo que vamos a hacer solamente en nuestro caso. Podemos venir y colocar todo esto, ¿verdad? ¿Qué es la entrevista? Por ejemplo. Ok, ahora procedo a ponerme el audífonos. A veces, cuando estamos en un lugar donde hay más personas, es bueno concentrarse. Ya que hay muchas ocasiones que hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces muchas personas que tal vez están alrededor nuestro pueden sentirse ahí. ¿Por qué no pasar de ese pedazo? Porque uno está buscando cortar el momento preciso y todo lo demás. Por cierto, ¿cuánto dura? Dura 10 minutos. Y de estos 10 minutos, de estos 10 minutos tenemos que sacar un minuto. Ok, ese es el reto. Es el reto de encontrar los momentos, de encontrar las frases bonitas. Y eso es lo que a veces cuando nos ponen presión o cuando estamos presionados, es decir, tenemos poco tiempo, tenemos que entregar ya. A veces se pierde en ese momento. Por eso quiero compartir este video con ustedes para que podamos entender por qué se toma tiempo a la hora de edición. ¿No por qué decir edición? Ah, va a tomar unos 2, 3, 4, una semana, un mes editar este proyecto. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos ese reto. Tenemos toda esta entrevista que son 3 o 4 preguntas si no me equivoco. Y entonces, de esas preguntas tenemos que sacar 45 segundos, un minuto. Así que comencemos a escuchar. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, aquí esto lo estamos poniéndonos de acuerdo con la persona, así que podemos saltarnos esa parte. Como puedes tirar un poco más para que vean el waveform. El waveform es súper útil para un editor porque podemos ir viendo, ver las diferentes partes. Así que, ah, aquí está hablando ella, aquí estoy hablando yo, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos eliminar porque obviamente aquí comienza la parte donde ella da su respuesta, ¿verdad? Así que, vamos a ver. Toca se llama esta empresa porque toca en nuestra lengua náhuatl significa siembra. Ah, ok. Ahí dice una parte importante. Toca en nuestra lengua náhuatl significa siembra. Entonces, creo que eso sería algo interesante de poder rescatar. Vamos a ver si lo dice más adelante y vamos a continuar. Que puedes sembrar, puedes sembrar amor, puedes sembrar vida, puedes sembrar naturaleza, puedes sembrar el amor hacia Dios. De eso se trata, toca en realidad. Es que aquí habita el espíritu de la tierra porque en la naturaleza cuando vemos la perfección, vemos el milagro de la vida. Ok. Ella comenzó diciendo una frase pero que me gustó esa parte que dice acá. En la naturaleza cuando... En la naturaleza, dice en la naturaleza. En la tierra. Porque en la naturaleza. Ok. Entonces, podría ser bonito comenzar el video como en la naturaleza. Podemos observar esto, podemos observar lo otro. Eso estaría interesante. Vamos a cortar acá. ¿Por qué? A esto me refiero con usar audífonos. Porque si no usamos... Si estamos escuchando esto... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos que quitar este por qué? Vamos a ver cómo suena. Entonces, si estamos sin audífonos la gente va a estar escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces se pueden confundir o se pueden como molestar. No sé, molestar o pues interrumpir lo que sea que estén haciendo. A veces, cuando estamos revisando entrevistas, se nota que la persona armó la idea mientras va a hablar. Obviamente es una entrevista. La persona va armando la idea mientras va hablando. Entonces, es necesario nosotros como editores interpretar esa idea. ¿Qué es lo que quería decir aquí? Eso. Pero, como estaba armando la idea, tuvo que repetir las palabras para el mes. Entonces, vamos a ver. Porque aquí agrega cuando vemos. Y aquí hay un cuando. Entonces, aquí en esta de acá, en esta C. Podemos cortar. A ver. Y aquí casi vamos a llegar a la C. Ok. Vamos a ver qué tal quedó. Cuando vemos. Ajá, cuando vemos. Sí, se quedó aquí. En la naturaleza, cuando vemos. Ok, muy bien. Obviamente, en video no funciona. En video, si tenemos un salto, vamos a abrir un poquito más esta ventana para que se vea mejor. Aquí podemos ver el video. Esto está sin color grade y nada. Está directamente de la cámara. Como pueden ver, está un poco café. Esto no es tan bonito. Pero vamos a ver el rostro como brinca. Obviamente, no podemos mostrar eso en cámara porque eso va a ver extraño. Tendríamos que taparlo con algo. Pero esta frase me gusta para iniciar porque ella dice que toca el espíritu de la tierra. Está hablando de la naturaleza, de la perfección, cuando vemos. Entonces, esa es como su pasión, ¿verdad? Así que vamos a seguir viendo. En la naturaleza, cuando vemos la perfección. Cuando vemos, se queda así. Iba a decir otra cosa, pero cambió de palabra. Entonces, aquí lo que podemos hacer es cortar un poco acá. Cortar otro poco acá. Y unir acá. Muy bien. Vemos la perfección. Vemos el milagro de la vida. Ok, muy bien. Vemos la perfección. Vemos el milagro de la vida. Eso está bonito. ¿Verdad? Así que vamos a ver acá. En la naturaleza, cuando vemos la perfección. Vemos el milagro de la vida. Como de una cosita pequeña. Como de una hojita. Imagínate. De una hojita puedes salir. Y nacer una plantita. Y luego hacerse grande. Y luego dar flor. De eso se trata. Se trata de que la gente viva lo que vivo yo todos los días. Lo que vivo cuando... Ahorita estoy como cortando pedacitos para ver qué puede funcionar. O sea, se siente la emoción y la pasión de la persona entrevistada. Entonces, eso es lo que queremos rescatar. Pero no podemos mostrarlo todo porque es bastante largo. Puede ser que el video lo podamos estirar un cachito. Puede ser que sea un poquito más largo de lo esperado. Pero tampoco puede ser de 10 minutos. ¿Verdad? Ok, sigamos. En la naturaleza, cuando vemos la perfección, vemos el milagro de la vida. Vemos el milagro... Cuando vemos el milagro de la vida. Podríamos saltarnos esta parte. Cuando vemos la perfección, vemos el... Vemos, aquí está otro vemos. Cuando vemos el milagro de la perfección, tal vez la naturaleza no es perfecta. Podríamos obviar eso. Pero sí, el milagro de la vida está bonito. Entonces, podemos venir acá. Cuando vemos. Cuando vemos. Cuando vemos. Aquí está la B. Vemos. Entonces, repito. A esto me refiero con los audífonos. O sea, si se fijan, estoy repitiendo la misma frase una y otra vez. Y eso, ahorita lo estoy haciendo despacio. Porque obviamente estamos haciendo este video. Pero generalmente uno trabaja como así. Uno trabaja así a la prisa. Le da loops, loops. Entonces, si está alguien escuchando eso, se puede sentir extraño, ¿no? Porque la gente que no edita video, tal vez piensa que editar video es lineal. Pero obviamente no es lineal. Uno regresa, mueve, hace, revisa, vuelve a darle playback, 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 playback. Entonces, siente que no avanza. Entonces, puede ser como algo chistoso. Que no recomiendo. Así que por eso es mejor usar los audífonos. La naturaleza cuando vemos el milagro de... Ah, que aquí hay un salto de audio y de video. Entonces, cuando vemos. Vemos. Quiero encontrar la B acá. Lo veo. Entonces, no voy a pegar el A, tal vez. Vamos a ver cómo queda. Porque es otra intención la que está diciendo. Cuando vemos el milagro. Ok, cuando vemos. Vamos a poner la transición. Transición pequeña, pero solo en el audio. Porque el video vamos a tener que taparlo de alguna forma. Taparlo me refiero a poner una toma de apoyo o algo diferente encima. Lo vemos el milagro. Ok. Lo vemos el milagro. Ok, como hay que darle un pelín más. Un cuadro. O sea, esta es la edición de video. Hasta un cuadro, ¿verdad? O sea, quitar a poner un cuadro. Agregar un cuadro. Agregar dos cuadros. Eso es a veces en lo que se resume la edición de video. Ok. Muy bien. Aquí hay un pequeño golpe. Así que siempre vamos a dar la transición. Pero al eliminar el cuadro. Se siente menos. Se sentía como ve, ve. Entonces. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Tal vez para algunos no. Pero pues. Pueden observarlo. Pueden probarlo por su propia cuenta. Grabar a alguien hablando. Y tratar de que se sienta rápido. Conciso. Y pues. Que tenga emoción. Cuando a veces las personas se quedan pensando. Por ejemplo. Este video que estoy grabando. Se grabó una hora. Pero a veces me quedo trabado. Y me tengo que cortar esos pedazos. Me tienen que cortar esos pedazos. Para que se vea un poco más entretenido. De lo que en realidad es. Así que vamos a continuar. Vemos el milagro. Ok. Muy bien. Con una pequeña transición. Y con. Ok. Con esta pequeña transición. Y con estos cortes. Parece que tenemos algo. Algo que pueda funcionar. Vamos a ver. En la naturaleza. Cuando vemos el milagro de la vida. Ok. Muy bien. Eso está bien. Escuchémoslo. Sin verlo. Solamente escuchémoslo. En la naturaleza. Cuando vemos el milagro de la vida. Está bien. En la naturaleza. Cuando vemos el milagro de la vida. Ok. Muy bien. Entonces. Esta parte. Sí tiene un salto. Pero. Esto lo vamos a poder tapar. Con alguna toma de apoyo. O alguna escena. Que podamos grabar. Que tengamos grabada. O que tengamos. En otras tomas. Por ejemplo. Vamos a irnos a las tomas de la GH5. Quiero ver. Por ejemplo. Están cargando todavía. Como pueden ver. Están cargando. Ok. Están cargando. Sí. Ahí va. Ok. Ya cargaron. Esto es importante que se vea. Porque es parte de lo que sucede. En el día a día. A la hora que estamos corriendo. En el corre corre. Y me dice. ¿Por qué no? No sale el video. Porque está cargando todavía. Entonces vemos. Unas tomas que se lograron hacer. Que se haya trabajando en la plantita. Está armando. Está armando una plantita acá. Entonces tiene la plantita. Y ya. Por ejemplo. Saca la plantita del vaso. El vaso no se mira muy bonito. Pero quiero ver. Que hasta la pone ahí. Creo que esta no funciona. Después lo hicimos diferente. Quiero ver. No está. No. Quiero ver otra. Quizás esto. Ok. Tal vez. Le podemos rescatar de acá. Quiero ver. Esta promesa. Esta que está poniéndole tierra a la plantita. Ok. Este pedazo. Se grabó. En slow motion. Vamos a grabar un pedazo. Tal vez. Esta parte. Bueno. Podríamos comenzar con las tomas de las. De las plantitas. Ah. Esta está bonita. Que la pone acá. Tal vez. Esta no. Como les digo. Esto es parte de la edición. Esta es parte de la edición. Estar buscando. Que es esto. Que es esto. Que de acá. Igual uno puede haber grabado esto. Pero como. En nuestro día a día. Puede resultar que. En algún momento. Creo que esta está bonita. Quizás acá la plantita. Pero creo que hay otra más bonita. Entonces. Tal vez uno no recuerda. O tal vez otra persona grabó la toma. Ok. Veamos esto. Veamos esto. Esto es interesante. Que saca una plantita. Esto está bonito. Entonces. Usa una cuchara. La vuelta. Y la toma. La cuchara. Pero no importa. Está trabajando la tierra. Es parte de eso. Así que este pedazo. Podemos ocupar. Aquí esto. Muy bien. Vean. Entonces este pedazo. Ocupemos. Vamos a ponerlo aquí. Solo para que vean la muestra. Como ven. El material. Ya está. Se grabó 120 cuadros. Y hasta 23. 97. 6. Porque la cámara. La hace automáticamente. Entonces va a estar en bastante slow motion. Aquí podemos regresar. Acá. Esto. Muy bien. Así. Ok. Está sacando la plantita. Tal vez. Este pedazo. Mejor. Aquí. Este pedazo. Entonces. Como ven. ¿Cuánto nos ha tomado hacer esto? Un par de minutos. ¿Verdad? Entonces. Solo para buscar. Tal vez. Una introducción. O algo por el estilo. Algo que. Introduzca el personaje. Vamos a jalar esto para acá. Y como les decía. Taparlo con otra toma encima. Ok. Vamos a ver cómo está. En la naturaleza. Obviamente. Falta un ingrediente. Súper. Súper. Ah. Ok. Muy bien. Se me olvidó un detalle. Estoy trabajando sobre la. Secuencia de entrevista. Y no. La secuencia 1. Es la que vamos a ocupar. Entonces vamos a copiar esto. Y vamos a entrar a secuencia 1. Que esta es la secuencia final. Aquí tiene que estar más ordenado todo. Aquí es donde tenemos que agregar la música. Los textos. Todo lo demás. Así que. Viene otro paso. Que les voy a mostrar a continuación. Nosotros. Esto no es patrocinado por Embattor. Ni nada por el estilo. Simplemente es una de las. Librerías que nosotros utilizamos. Así que. Tenemos que comenzar a buscar música. Para poder ambientar este video. Así que vamos a. En lo que estamos ya viendo un poco de la entrevista. Estamos hablando de la naturaleza. Vimos la escena. Donde está la persona hablando. Ya podemos tener una idea. De qué tipo de música se nos ocurre. Qué tipo de música quisiéramos utilizar. Así que vamos a proceder. A eso a continuación. Muy bien. Entonces como podemos ver. Ya abrimos nuestra base de audio. Puede ser Epidemic Sound. Creo que hay uno. Puede ser The Shutterstock. Que es Premium Beat. Dependiendo de que ustedes utilizan. Qué banco de música utilizan. Nosotros utilizamos este. Que es bastante accesible. La verdad que el precio es bastante bueno. Y hay bastante material. Entonces. ¿Qué queremos escuchar? Queremos tenerles escuchar un piano. Emotivo. Emotional piano. Vamos a poner el modo. Emotional. Emotional piano. 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 Ok. Perdón que esté escribiendo tan lento. Pero es que estoy escribiendo con solo una mano. Porque tengo la otra ocupada. Ok. Muy bien. No se escucha. Pero eso es porque tengo que cambiar el audio del sistema. Perdón. Lo vamos a hacer otra vez. Lo vamos a hacer otra vez. Ahí está. Muy bien. Hoy sí. Escuchemos. Está un poco largo el intro. Pero puede ser que la cortemos. Si la música se pone interesante después podemos utilizar esta. Audio jungle. Quizá esta no tiene un. O sea. Se siente como muy de. Si no tiene ritmo. O sea. Obviamente tiene ritmo. Pero me refiero a una base rítmica. Como tambores. O una batería. O una guitarra. Algo que lo llene. ¿Verdad? Pongamos otra canción. Audio jungle. Entonces nos vamos imaginando a la persona. Que va diciendo. Audio jungle. En la naturaleza. Incluso podemos hacer eso. Esta podría funcionar. Esta canción podría funcionar. A veces lo que se puede hacer es poner la música. Darle play. Escuchar el premier. A veces. Si no sé si se debe escuchar bien. Pero cuando lo hacemos. Obviamente si tienen windows. Pueden mover. Windows. Un poquito. ¿Verdad? Los volúmenes para poder. Antes siquiera de descargarla. Comprarla. Poder escucharla. Junto a la voz. O a cualquiera. Cualquier toma que tengan cargada en premier. Digo en premier. Porque es el que yo ocupo. Pero puede ser final corte. O vegas. No sé. Cualquier cosa. Da Vinci. Avid. Si son súper profesionales. ¿Qué opinan? ¿Ocupamos esta? Ok. Tuvo un breakdown. Aquí vamos a ver como en la parte. Ah. Ok. Después del breakdown. Tiene algo un poquito más rítmico. Está bien. Esta creo que puede funcionar. Creería yo que para no. O sea. Miren todo lo que hay. O sea. Todas estas tomas. Todo esto. Todo esto audio. A veces uno se puede tomar un mediodía. Un día entero. O más. Buscando una canción. La encuentra. La pone. Y luego. La cambia. Porque encontró otra mejor. Entonces. Solo este proceso. Toma. Un par de horas. Ahorita lo vamos a hacer rápido. También por cuestiones del video. No sé cuánto va a durar este video. Pero lo que dure. Eso. Vamos a subir. Para que sepamos. Para que conozcamos todos. Lo complicado. A veces. Es que puede ser. Una edición de un video tan sencillo. Pero nosotros. Tal vez. Es fácil. Es sencillo. Es rápido. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a hacerlo día a día. ¿Verdad? Así que vamos a ver. Bueno. Descarguemos este audio. Ok. Como podemos ver. Aquí podemos hacer nuestro proyecto. Y descargar el paquete. Ok. Muy bien. Aquí vamos a estar descargando el zip. Y lo voy a agregar a la carpeta de trabajo. Vamos a ver. Y ya descargué. Voy a copiar de las descargas. Voy a copiar el audio de acá. La música. La música que hagamos descargar. Y vamos a hacer una carpeta nueva. Que nuestro equipo. Pues. Generalmente. Hace. A la hora de editar un video. Porque es bastante útil. Que se llama. Recursos. Ok. Voy a ponerle toca también. Para no confundirnos. Toca. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar recursos? Toca tal vez. El logo. Del cliente. Algunos alineamientos de marca. A veces. A veces marcas grandes tienen alineamientos. Dicen. No se puede utilizar el logo de esta forma. No se puede hacer de esta otra forma. Tiene que ser con este fondo. Entonces. Aquí podemos encontrar eso. Y cuando son videos. Por ejemplo. Informativos. Que llevan gráficos. Podemos dejar los gráficos. Que se van a utilizar en el mismo. Así que. Ya copié la canción. No es una canción. Porque nadie canta. Es. Un tracto. De música. Es música. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver. Regresemos acá. En la carpeta raíz. Ok. ¿Por qué tenemos que? ¿Por qué recomiendo? Tenemos que. Suena un poco fuerte. ¿Verdad? Y sé que a la gente no le gusta. Que le digan. Que tienen que hacer. Pero en mi caso. Después de cuántos años. No sé cuántos años. ¿Cuántos años? ¿2011? ¡11 años! De estar editando videos. Después de 11 años. De estar editando videos. A nivel ya. De mi trabajo. O sea. Si es mi trabajo. Ya. Full time. Y antes. Mucho antes. Pues obviamente. Estudié eso. En la universidad. También. Pues. Editaba videos. Así como por hobby. O algo por el estilo. Pero. Después de 12 años. De editar videos. Créame que. Tener las carpetas ordenadas. Es una gran cosa. Yo no les puedo. Estresar lo suficiente. La importancia de tener las carpetas ordenadas. Porque si no. Después no se encuentran las cosas. Se duplican. Como les digo. Ese es un problema. Entonces. En este caso. No vamos a dejar. Vamos a dejar el track. En la carpeta raíz. ¿Verdad? Aquí está. Muy bien. Entonces. No queda dentro de esto. Eso tienes. O sea. Aquí está la entrevista. Aquí están las tomas de apoyo. Y ya. Verdad. No vamos a hacer relajo. De mejor no tener relajo. Así que. Aquí tiramos el track. ¿Verdad? Y pues. Vamos a ver cómo. Como nos va aquí. Muy bien. Ok. Sigamos el ritmo. Así. Tiene el. El. Crescendo. Y llega al punto. Y tiene. Ya marcamos los tiempos. Entonces. Tal vez. Eso nos pueda servir. Para poner una toma de apoyo bonita. Y ver si podemos iniciar con esta frase. ¿Verdad? Así que. Ok. Se oye. Se oye muy fuerte uno. Y se oye muy suave el otro. Vamos a tener que abrir aquí un poquito. ¿Dónde está? Este. Yo prefiero usar pista de audio. De clip de audio. Porque cuando utilizamos el mezclador de clip de audio. Le bajamos volumen solo a un clip. Y si se fijan. Este. Estos son tres clips. Entonces. Si le bajamos a uno. Y le subimos al otro. No sé. O sea. Está bien la opción. Pero yo casi no la ocupo. Yo ocupo esta. Pista de audio. Vamos a ver. Me quedo aquí encima de. Visto más. Prefiero tenerlo acá. Aquí puedo cambiar entre. Toggle. Dicen como no. Como viene el toggle. Puedo toggle. O cambiar de pestaña aquí. Pues. Entonces el de clip de audio. En realidad no lo utilizo. No lo puedo cerrar. Este quiero utilizar yo. Entonces. La música está en el canal 2. Entonces el canal 2. Lo vamos a bajar casi siempre. Bueno. Es menos 10. Probemos ahorita. Ahorita solo estamos como. Armando. O sea. Si fuera un edificio. Esto fuera como el hoyo que se hace. Para hacer el sótano. Esto es lo que están viendo ahorita. Luego. Podemos abrir otro video. Más adelante. En unos días. Les voy a mostrar el proyecto terminado. Para que vean todo. Lo que lleva. Ese proyecto. Así que. Esta es una ventana. La verdad. Nuestra. A los interiores. De vertical. De cómo trabajamos. De lo que hacemos. De cómo. Con cariño. La verdad. Con cariño. Unimos los videos. Siempre es. Un reto diferente cada vez. Y cada video único. Créanme. Que no es como. Hacer pupusas. Obviamente. Las pupusas son ricas. Y todo. Pero todas tienen que ser iguales. Para que sepan ricos. Mientras que un video. Cada uno es diferente. Y cada cliente. Es diferente. Así que. Así lo vemos aquí nosotros. Pero en este caso. El cliente es toca. Y queremos que quede bonito. Y que se vea bonito. Y que la gente. Le interese. Querer ir a conocer a este lugar. Así que. Mucho hablo yo. La sigamos viendo. Sigamos. Sigamos editando. En la naturaleza. Cuando vemos el milagro. Quizás. Quizás. Vamos a comenzar. Aquí. Cuando toma con el dedo. La plantita. Aunque se vea la cuchara. Pues ni modo. Es parte de. En la naturaleza. Cuando vemos el milagro. De la vida. Es un poco largo. Tenemos que encontrar. Algunas tomas. Para iniciar. Digo yo. Que podemos. Buscar algo. Que nos sirva. Aquí tal vez. De ella. Haciendo algo. Aquí creo que. No quedara muy bien. Porque. Había un contraluz. Bastante fuerte. Pero ese tal vez. Podría estar. Que como el cielo. Está como quemado. Pero. Pero puede funcionar. Un pedacito. Algo así. Que está. Súper quemado. Súper oversposed. Eso no funciona. Ya ven. Eso sucede. Eso está bonita. Muy bien. El sol estaba justo. Detrás de ella. Como podemos ver. Ah. Eso está bonito. Aquí la tapo. ¿Verdad? Eso está bonito. Esto puede servir. Esto puede servir. Muy bien. Vamos a ver. Lo bueno es que lo grabamos a 120 cuadros. ¿Por qué? Porque. Hay un tema. Quizás. Lo voy a mencionar. Pero. Por favor. No vayan a. O sea. Como les digo. Este es un espacio abierto. Todos aprendemos de diferentes maneras. Eh. Pero. Eh. Viendo esta toma. Como vemos. La luz del sol está atrás. Eh. Y pues. Está en slow motion. Y ve. Aquí viene. Aquí. Ah. Entra. Se mira el collarcito que tiene. Que está bonito. Luego da otro flare. Y se ve la plantita. ¿Quiere ver el foco? Ah. Le logramos pegar el foco. Muy bien. Muy bien. Eh. No se veía nada. Yo grabé esa toma. No se veía nada. El sol me estaba dando en la cara. Estaba haciendo calor. Pero. Se logró hacer esa toma. Esa toma puede funcionar. Muy bien. Puede funcionar. O sea. ¿A qué me refiero? ¿Por qué está en slow motion? ¿Por qué lo queremos hacer en slow motion? Porque esto. Es. Extra diegético. Entonces. Si es. Extra diegético. Pues obviamente puede ser como más. Alegórico. No sé si. Por eso les decía. No me quería meter en ese tema. Porque. Sé que hay algún experto. Por ahí va a salir. Eso no es extra diegésis. Eso no es. Pero. Digamos. Eso no está sucediendo en el momento de la entrevista. Eso sucedió después. O antes. Y por lo tanto. El slow motion nos ayuda. Como a darle ese. Ese. Ese sentimiento. ¿Verdad? De que a la señora le gustan las plantas. Y pues es su negocio. Compartir las plantitas. Con todo aquel que quiera. Este interesado en conocerla. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Vimos. Tiene el creciendo ese. Podríamos. Darle más tiempo. Y el creciendo ese. Tiene el boom. ¿Verdad? Tiene un boom. Aquí vamos a ver. Boom. Boom. Entonces. Podemos. Quiero llegar acá. Un poquito más. Por acá. Un poquito más. Ahí está. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Si cuando. Ponemos eso. Boom. Ajá. Que cuando se escuche el golpe. El sol. Se tape. Con su rostro. Y con la sonrisa. Que está bonita. ¿Verdad? Así que. Vamos a ver. Vamos a dar acá. Ok. Muy bien. 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 Eso. Puede funcionar. Puede funcionar. Como les digo. Esto no está escrito en piedra. Esto es lo interesante. De la edición de video. Que es un arte aplicado. Entonces. Como es un arte aplicado. Es como que tú puedes hacer. Lo que querrás. Siempre y cuando. Cumplas ciertos principios. Que el cliente quiere. Pues. Entonces. No vas a hacer una locura. De repente. Te vas a poner súper artístico. Hacerlo blanco y negro. Y todo granuloso. Y con música tétrica. Porque nadie va a querer llegar a ti. Se podría hacer. Pero tampoco tenemos. Ese espacio. ¿Verdad? Ese espacio. Tan abierto. Tenemos que. También pensar. Como la persona que está. Que está al otro lado. Pues. Como va a percibir el video. Que es lo que gusta. Que está de moda. Eso es un constante aprender. En edición de video. Y pues. Como ven. Llevamos. ¿Cuánto llevamos? Casi. Casi media hora. Bueno. Yo llevo como 40 minutos de grabación. Y. Hemos logrado. Poner la música. Tener una toma de inicio. Todavía esto está desordenado. Así que vamos a continuar. Ok. Muy bien. Bonito. Acá. Ya. Entra foco. Y aquí está el compás. Si se fijan. Tararara. 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 Tararata. Tarara. El tercero. Aquí podemos cortar. Y podríamos hacer un truquito. ¿Verdad? Vamos a dar un poquito de velocidad. 110. 10 porque quiero que llegue a poco está muy bien entonces aquí cortamos y aquí podemos comenzar ya con esta parte muy bien digamos ya podría ser esa escena podría ser otra escena en la naturaleza cuando vemos el milagro de la vida que si algo más decía por acá entonces por eso les digo tengo dos secuencias tengo la secuencia principal que es esta que va a ser la que vamos a lanzar también tiene la canción dura dos minutos puede ser que el vídeo dure dos minutos estaría bien y como vemos acá la entrevista continúa entonces esto lo vamos a quitar de acá porque aquí sólo tenemos la entrevista como de una cosita pequeña como de una hojita imagínate de una hojita puede salir y nacer una plantita y luego hacerse grande y luego dar flor es el principio luego luego también ese es como el área el área pasional pero luego todo es entrevista como ver acá es bastante trabajo verdad creo que si hiciéramos un vídeo de toda la edición de este vídeo nos llevaría creo que tenemos que ser un live o algo por el estilo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder compartir todo pero eso con lo que hemos mostrado ahorita creo que podemos ver lo dificultoso y lo delicado que tiene que ser uno a la hora de editar un vídeo creo que eso es parte de lo que tenemos que compartir con ustedes y que como les digo cada vez hay más retos hay menos tiempo el attention span de los clientes en las redes sociales es menor entonces todas esas cosas van cambiando la forma de editar y trabajar pero créanme que después de tantos años de estarlo haciendo siempre me apasiona siempre me gusta al equipo con el que compartimos nos gusta este tipo de cosas así que definitivamente no vamos a grabar todo el proceso porque se me va a acabar el disco duro quiero cuánto espacio me queda pero me quedan como 5 horas pero ya llevamos grabado un bastante tiempo así que la edición completa como les digo no lo vamos a mostrar pero esto es un pequeño glance o un pequeño vistazo a lo que cuesta y los retos con los que se topa uno a la hora de trabajar creería que les vamos a mostrar eso y luego les mostramos el producto final tal vez en un par de días porque esto va a tomar varios días de edición sobre todo porque el equipo está haciendo varias cosas no y este proyecto es más un proyecto personal luego pues obviamente vamos a compartir el vídeo final para que puedan buscar link y al final del vídeo este sale el poder para salir el link hacia este vídeo final para que puedan ver cómo quedó después de todo lo que les he mostrado así que como les digo este espacio es abierto este espacio para que aprendamos tenía ganas de hacer otro vídeo de vertical tv siento que se había quedado estancado y pues era necesario compartir pero si teníamos bastante bastante carga de carga laboral y pues no nos había quedado tiempo de poder dedicarle al canal pero siento que es importante siempre estar dedicando tiempo al canal y pues compartir con ustedes y pues estar siempre conectado eso es lo importante así que muchas gracias espero que hayan aprendido algo y espero que pues les guste por favor pónganme en los comentarios si les gustó si no les gustó si decirle no mira guayo no sigas haciendo vídeos por favor por favor dedícate a hacer otra cosa por favor guayo no hagas vídeos en serio en serio mejor ponen un puesto de choris eso sería un buen negocio increíble como los choris bueno quizás es sólo para los salvadoreños pero bueno como les decía vamos a seguir haciendo vídeos no se preocupen vamos a seguir haciendo vídeos muchas gracias adiós que estén bien chau